jajaja jajaja es que se pegan vamos no yo creo que estan es aqui a di mismo eh arriba igual es arriba tu yo voy a darle dos tias eh ah no 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 es arriba es en la colina uuuhu me disparan claro como personas donde estan donde estan en la colinilla yo les distraigo que no me pegas uuuh chavalote dale dale por dios dale por dios bien jajaja que rico jajaja buenisimo ratatata